el cosillar es mío me lo quieren quitar el cosillar es mío 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 qué culpas tiene hay de con mi costilla qué culpa tiene hay de con mi costilla el cosillar es mío 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 me lo quieren quitar el costillar es mío mío Mío, mío, me lo quieren quitar. ¿Qué culpas tienen, Aiden, con mi costilla? ¿Qué culpas tienen, Aiden, con mi costilla? El costillares mío, me lo quieren quitar. El costillares mío, 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 me lo quieren quitar. ¿Qué culpas tienen, Aiden, con mi costilla? ¿Qué culpas tienen, Aiden, con mi costilla? ¿Qué culpas tienen, Aiden, con mi costilla?